Alcachi Ferreira, pierna y pelota. Pensé que había una repe más allí. Lo cierto es que aquí ya estamos apreciando la jugada de contragolpe de Sol de América. Fíjense que cuando sale el pase de Pitón y Espínola estaba habilitado por Torren. Estaba habilitado Espínola. Es cierto que el remate ya se produce una vez que la jugada fue sancionada. Pero hubo sido una chance para Sol, no hubo upside. Gran remate de Espínola. No sé si el gatito la dejó ir porque ya sonó el silbato. Es cierto que no había posición adelantada. Y aquí hubo falta de Puli Razabal. Ahí mete el brazo, empuja y pone el pie. Hubo infracción. Y Razabal no toca la pelota. Había ganado la posición y la pelota. Él vio amarilla. Y hay un empujón del jugador de Cerro Porteño arriba y abajo cruza la pierna. Rebota en la pierna de amarilla ese balón que lo tenía amarilla y le queda ahí Razabal. Hubo falta. Carlos amarilla dejó seguir. Y de allí nació la jugada que termina en el golazo de Julio Razabal. Ahí se ve bien ese pie izquierdo de Razabal trabando amarilla. Repito, para mi gusto. Fue infracción de Julio Razabal.